Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, primer partido de Pío, primer partido de la Kings League y os vais a venir conmigo para ver un poco lo que hago y enseñaros cositas que a lo mejor desde la pantalla o desde donde estéis no se ven. En primer lugar, os voy a enseñar lo que me llevo. Esta es mi mochila, la mochila que tengo, para llevarme aquí la cámara, trípode, mi gimbal para la cámara, aquí tengo baterías, tal, para cargar también además baterías, micrófono y esto que me ayuda. Esta sería mi mochila, tengo una de Pío, pero la de Pío no me cabe todo esto, entonces me tengo que llevar esto. Y claramente no me voy a ir así con esta vestimenta, así que vamos allá. Pues ya estamos chicos, con el escudito de Pío, el pelito ya bien hecho y nos vamos para el cupo, así que vamos. Ya hemos salido de casa, ahora estamos esperando el ascensor porque hoy toca ir en transporte público, es lo que hay, no pasa nada, no tengo coche, así que vamos allá. Lo que os decía, estoy muerto de ganas ya de ver a este equipo, de cómo empieza a rodar todo, de ver las nuevas piezas, los nuevos fichajes, como Mister, el juego del equipo. Supongo que también estáis muy ilusionados y veremos a ver. Ahora os voy a enseñar un poco lo que tengo que coger para llegar al Cupra y os enseñaré también cositas desde dentro. Pues nada gente, ya hemos hecho el transbordón y ahora esperar a otro metro, pero en este caso te voy a entrar también a la amiga que viene también a Pío, a ver si nos da suerte. Ya hemos salido del metro, aquí está Marta. ¡Holi! Vamos a ver, vamos a ver, nos estamos acercando ya al Cupra. La verdad que ganas ilusión de volver a ver el césped y en este caso un césped nuevo. Así que vamos a ver, Pío gana. Por favor, vamos a ver, allá hay mucha gente parada y creo que es minibar, tú o Rivera, no estoy seguro, pero bueno, vamos a ir con todo. Vale chicos, esta es la entrada. Hay que pasar por unas vías de tren para que veáis. Un avión, porque estamos muy cerca del aeropuerto. Vamos para allá. Tenemos que ir acá para ahora para yo coger la credita y coger la pulsera de la entrada y a ver qué tal. Os voy a enseñar más cositas y ahora llegamos con los jugadores. Chicos, mirad a quién me he encontrado. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Quién eres, Alberto? Alberto Pérez, preparador físico de Pío Masculino. Y aquí tenemos a Riberiño. Aquí está Riberiño, vamos a coger la pulsera. Chicos, estamos a las afueras, gracias al dormilón. Hola. Hemos podido... Hostia, sí, la verdad que... Pero yo no juego, chicos, al final la calidad se tiene en los pies y no en la altura, aunque en este caso también la tengo. Jan, ¿tú entrenaste conmigo? El primer día es en que vinisteis o el segundo. ¿Seguro? Ah, no. No, creo que tú no estabas. No, porque un día yo sí que entrené con Carlos, con todos estos, con Mini Bartu y Meloci. Chicos, ya están aquí calentando los mendas y bueno, os voy a explicar un poco lo que hemos hecho. Hemos llegado, me he puesto ahora con jugadores, con gente de aquí del Cupra que conozco, organización, jugadores de otros equipos, staff... Y de momento muy bien, ya digo, los veo muy motivados, ya supongo que habréis visto ahora cosas en redes. Y nada. Hemos estado también hablando con Buyer, con unos cuantos. Muy bien, veremos a ver qué tal. Tengo muchas ganas, de verdad, y cada vez que se acerca el momento de que empiece el partido, tengo muchas más ganas. Están todos aquí, súper metidos, enchufados. Ya digo, parece como una guerra, ¿sabéis? Una guerra, la última batalla. Y eso, la verdad que está muy guay. Vamos a ver qué tal. Gente, ya estamos aquí. A ver qué tal. A ver si ganamos. Mirad qué locura, chicos. ¡Vamos, cabrones! Vamos ya dándole todo. A ver qué tal. 0-0, minuto 5 ya. Vamos a ver. ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! ¡Despitamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! ¡Vamos, cabrones! estamos en el banquillo aquí están haciendo el charla a ver qué tal me encanta te lo juro Dios buenísimo chicos ya estamos aquí en el metro esperando al tren ya hemos visto la derrota como hemos quedado bueno pues al final dura derrota yo creo que esto va a servir aquí para seguir hacia adelante los he visto muy bien sí que es verdad que el césped era complicado pero bueno han habido polémicas no me meto yo en polémicas al final el resultado es el que es y a seguir trabajando que por cierto he probado ya habéis visto el prime me he llevado este prime y otros tres más así que ya os diré si están buenos o no pero ya digo están muy buenos y aquí conmigo están dos chicas una la conocéis del vlog de lo que estaba grabando antes y otra la conoceréis por algo de pío hola hola ¿quiénes son? ¿quiénes son? el nuevo fichaje de pío ella va a traer muchas alegrías a la a la a la y a pío muchas gracias así que seguro que a ver si es verdad va a ser disfrutar mucho ¿cómo se llama? ¿qué más? Ramos como Sergio Ramos chicos pero ella esturda ella esturda así que nada ya llega por cierto también esto está muy bueno no sé si lo tendréis por ahí pero bueno al final hay que sacar cosas positivas del partido felicitar a Onoka porque ha jugado bien habrá Mayón y nada que va a ir bien chicos y os enseño la vuelta a casa aquí acabamos el vlog de esta jornada de la jornada número 1 son casi ya las 10 de la noche después de una hora ya voy a en el metro ya por fin llegamos a casa la verdad que ya digo mal sabor de boca y esperemos que las siguientes jornadas sean mejores y estoy seguro que Pio va a levantar la cabeza ya hemos mostrado una actitud muy diferente el equipo está enchufado desde el minuto 1 en el vestuario ya así que bueno es lo que hay es la Kings no es como empieza sino como acaba gente es la mujer que hay que hay más menos